Bueno, muy bien, linda cámara, linda imagen, estaba pensando, Juli, en esta situación también de la inclusión social, ¿no? Qué necesario que es en la Argentina generar estos recursos, ¿no? Hacer foco en barreras sociales, un poco de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Así es, la necesidad justamente de generar estos espacios de verdadera inclusión, ¿no? Si te parece, vamos a establecer el contacto con la doctora Andrea Pasodomo, quien es cofundadora y también coordinadora del área legal de la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad y con Solange Hidalgo, quien es periodista y coordinadora del área de la comunicación de ASPE. Le damos la bienvenida para comentar de este concurso, ¿no? Tu mirada me incluye. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenida. Hola Andrea, Solange. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, bueno, ¿cómo surge, no? Esta instancia, tu mirada me incluye, ¿y cuál es el sentido y el propósito, no? De este evento. Bueno, para contarles, tu mirada me incluye, viene de la mano de pensar y repensar una sociedad inclusiva que nos abrace a todos. El colectivo de personas con discapacidad muchas veces lidia con barreras actitudinales, edilicias, comunicacionales, barreras de todo tipo, a los cuales es importante visibilizar estas circunstancias a los efectos de hacer un mundo mejor, un mundo para todos, una sociedad para todas. Quizás suena un tanto idílico, ¿no? Pero lo cierto es que si pensamos en la vida independiente, como viene de la mano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 19 de la misma, pensamos en la escuela inclusiva, pensamos en una sociedad para todos, quisimos, a través de este proyecto institucional, tu mirada me incluye, convocar a personas con o sin discapacidad, mayor de 18 años y sin límite de edad, que pueda sumarse a capturar con su cámara de teléfono, con su cámara desde el teléfono celular o la producción fotográfica cámara que tenga, poder capturar esto, ¿no? Esta mirada donde capturemos al otro, lo incluyamos, seamos parte y pensemos en un diseño universal que sea para todos. Ustedes saben que en los ámbitos de educación las familias están muchas veces atravesadas por la búsqueda constante, por ejemplo, de una vacante en las escuelas y se habla mucho del trabajo de un pensar en la neurodiversidad en las aulas, en que exista un modelo de diseño universal de aprendizaje, pero este diseño universal en esta escuela, que es la primera sociedad que todos tenemos, tenemos que también proyectarla a lo largo de la vida de la persona, de cada uno de nosotros. La discapacidad no es algo que solamente viene con la persona al momento de nacer, muchas veces la discapacidad está atravesada por contingencias de vida de las cuales cualquiera de nosotros podemos ser protagonistas, con un familiar cercano. Entonces, trabajar esto con la aceptación del otro y la naturalidad y entender que la diversidad es propia del ser humano es una manera de forjar este proyecto de tu mirada no incluye. Y al mismo tiempo que nos invita a todos a ser protagonistas, desde el lugar que ocupemos, con la actividad que tengamos, con el rol que podamos ejercer socialmente, todos somos protagonistas y podemos participar. Nos invita a mirarnos a cada uno de una manera diferente. A la empatía indudablemente necesaria en este tipo de casos. Solange, en el caso de la difusión, pensaba en la gran necesidad que tienen estos temas de difusión. ¿Cuánto ha costado instalar el tema y cómo evaluás un poco la recepción que ha tenido este concurso? Buenas tardes y gracias por la oportunidad, Julieta y Ezequiel. Bueno, un poco lo que hablaba la doctora Andrea Poseidomos, el espíritu de este concurso. Pero bueno, en realidad lo que más nos interesa, en lo que nos enfocamos en redes sociales, es poder crear esta mirada inclusiva, que muchas veces las redes sociales son hostiles, son espacios donde se generan debates discriminatorios hacia las personas con discapacidad, hacia las personas que se corren un poco de la norma en cuanto a cuerpos, elecciones. Así que por eso en este concurso lo que queremos es reflejar todas esas miradas, todos esos escenarios que las personas con y sin discapacidad transitamos a diario. Y lo que nos interesa también es reflejarlo a nivel nacional. Este concurso es abierto a todo el país para personas mayores de 18 años sin tope de edad, lo cual es interesante porque lo que queremos es hablar de inclusión en todas las edades, en todas las etapas de una persona, desde la niñez, pasando por la adolescencia, y también por la adultez, por las escuelas, por los espacios de trabajo. Así que por eso también convocamos a personas de todas las provincias a participar. Si bien los premios, va a haber cuatro premios, los primeros tres premios es un taller presencial en la cooperativa de la imagen que queda en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero el cuarto premio es un equipo profesional para sacar fotos, por un lado un trípode y por otro lado un iluminador. Así que además de los premios, también necesitamos a que puedan participar de toda esta instancia de selección. Tenemos un jurado de profesionales, fotógrafos y fotógrafas, quienes van a elegir a estos cuatro seleccionados, pero también va a haber menciones para luego tener una instancia virtual de presentación de las imágenes, todas las personas que se acercaron, que participaron. También lo vamos a transmitir a través de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web. Así que invitamos a todos y a todas a participar, a también conocerse entre fotógrafos apasionados. Y me gustaría también nombrar al equipo de jurados, que por un lado está Martina, de la Cooperativa de la Imagen, que es cofundadora también, junto a Flavio. También tenemos a Sol Avena y a Sebastián Spolky, quienes son fotógrafos freelance, que se encargan de diferentes áreas también, de trabajar para la inclusión. Así que estamos muy conmovidas, muy emocionadas. Y bueno, esperamos que todas las personas puedan participar. Hasta ahora hemos tenido un muy buen recibimiento. Ya tenemos participantes que han enviado sus fotografías. Les cuento también, la idea es que lo manden a través de nuestro mail, que es concursodefotografia.org.ar. Ahí pueden enviarnos hasta dos fotografías en formato JPG para poder participar. Muy bien. ¿Y hasta cuándo hay tiempo, Solange, justamente para enviar estas imágenes, para enviar estas fotografías? Y un poco, bueno, los requisitos, ¿no? Todos pueden participar. Claro. Sí. El tiempo es hasta el primero de julio. La convocatoria está abierta hasta el primero de julio. Pueden participar las personas con y sin discapacidad, 18 años. Tenemos amantes de la fotografía, no hace falta ser profesionales. Solamente los amantes de la fotografía que tengan a mano un celular, una cámara fotográfica. Puede ser cualquier técnica, con cualquier tipo de cámara de fotografía. Y esos son los requisitos. Como verán, es muy abierto. Lo que nos interesa es poder ser completamente empáticos con cada producción fotográfica que nos llegue. Qué interesante, luego, una vez cerrado justamente el concurso, más allá de poder acceder a los premiados, a los ganadores, bueno, también poder visibilizar toda esta enorme producción que seguramente va a ser parte de esta convocatoria, porque realmente esto da cuentas de distintas formas de expresarse, ¿no? Y de todo el país, ¿no? Claro. Exacto, sí. Sí, por eso también es muy importante todo el acompañamiento que tuvimos. Por un lado, de la Fundación Potencial Solidario, que gracias al apoyo de ellos es que estamos llevando a cabo este proyecto que hoy es una realidad, hoy ya es el concurso, pero fue un proyecto que presentamos para que nos puedan acompañar. Y también de la Cooperativa de la Imagen, quienes además de darnos los talleres, de colaborar con los talleres como premios, están colaborando toda esta instancia de recibir las producciones, de ver también de qué manera podemos levantar la voz de cada persona que, de cada producción que nos llegue. Por eso destacaba esto, que van a estar por un lado los premios, pero también por otro lado las menciones y queremos destacar a todos. Sí, eso es lo más importante, lo inclusivo. Andrea y Solanz, muchísimas gracias. Es decir, adelante un gran trabajo. Un gran trabajo el que están haciendo desde la Asociación Civil también, por supuesto. Gracias a ustedes por el espacio y la posibilidad de poder llegar a muchos televidentes y que puedan formar todos parte de este concurso, Tu Mirada Me Incluye. Muy amables. Los esperamos y que sean parte. Gracias. Vos la semana. Saludos. Todo lo mejor. Un abrazo. Un gusto conocerlas. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Chau.